Crear y subir documentos en el espacio 3.0 Para crear y subir documentos en el espacio 3.0 debes hacer clic en la pestaña Biblioteca de Documentos. Una vez accedas a esta herramienta podrás leer, descargar y añadir archivos en sencillos pasos. Como puedes ver la biblioteca está dividida en carpetas y en subcarpetas. Dentro de las carpetas encontramos principalmente los cursos que ofrece cada facultad y dentro de las subcarpetas las materias de cada curso. Recuerda que solo en las subcarpetas podrás crear contenido. Como puedes ver en las carpetas principales no nos deja ni crear ni subir contenido, pero si entramos en una de las carpetas, por ejemplo Algebra Lineal, ya nos permite crear contenido, nuevas carpetas o subir un documento que queramos. Así, para crear contenido debes hacer clic en la pestaña Crear contenido y seleccionar la opción de Texto plano. Deberás rellenar los campos en blanco. Escribe un nombre para tu documento y si quieres para que quede más completo, un título y una descripción. Después en el apartado Contenido debes escribir el documento que quieres compartir. Cuando termines, haz clic en Crear. Como puedes comprobar, el documento que se ha creado aparecerá en la subcarpeta o materia que hayas elegido. Si quieres crear una carpeta, haz clic en Nueva carpeta y escribe los detalles de la misma. Un nombre, un título y una descripción. Haz clic en Guardar. Como puedes comprobar, la carpeta que se ha creado aparecerá en la subcarpeta o materia que hayas elegido, como aquí. Por último, si quieres subir un documento, añádelo haciendo clic en la lupa. Selecciona un contenido de tu ordenador y pulsa Abrir. Espera a que el archivo esté cargado al 100% y pulsa en Añadir fichero. Tu documento aparecerá subido en la carpeta que hayas elegido. Pues eso es todo. Espacio 3.0. Compartir es más.